Lázaro Álvaro el Príncipe, vengo de Cuba, final del Río, mi récord profesional 2-0, vos para la tercera. Un proceso que como quiera es algo nuevo en funcionar, pero tengo mucha experiencia en el amateo y hasta ahora he podido combinar mi experiencia con lo del amateo y hasta ahora me va bien y espero que me siga yendo bien. Mis aspiraciones en este combate es ganar mi pelea para ir sumando a mi récord profesional, me siento muy bien preparado. Y en concreto con respecto a esta nueva inclusión en el bolseo profesional, mi deseo es ser campeón del mundo y retener la corona para así demostrar que soy el príncipe del bolseo. No, no he pensado nada porque siempre todos los bolseadores son buenos al subir al ring y siempre pienso que mi mayor contrario soy yo mismo, solo trazarme mi meta y buscar la victoria y lograrla. Pienso ganarlo, la última palabra lo dice el ring y ahí nos vamos a ver todos. De aquí, de parte de México, que los invito a todos a mi tercera pelea profesional, la pelea del príncipe. Les mando un saludo a todo el pueblo cubano, especialmente a mi pueblo pinareño. Les dedico mi victoria, ya que está pasando por un momento un poco engorroso por el huracán que ha pasado y que confíen en mí como siempre que aquí está el príncipe de Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!